Bienvenidos a mi regreso Las de Rekord Studio Voy a contarles una historia muy difícil de creer Eso me paso a mi con una mujer Era la santa, la niña, la completa no rompía Tenía que tener y su teléfono quería Muchacha caramba con esa palita blanca Si fuera el chocolate te comiera todo ese sospecho Que te apetece un trago de amaretto Le dije a esa troyana mientras le acaricio el pelo Pregunta primero, ¿qué coca rollo tengo? Si tengo onda, hago lo que quiero a la Montero Muchacha, ¿qué pasa? No vaquiate bien la marca Ese café por eso te sirve y como manda Entonces la calle estaba armada Replazada de mujer y orgulloso de Amanda Si es que así se llamaba Tú quieres que te lleve esta noche de cruzado Tú quieres que te compre un pasaje hasta mi cuerpo Tú quieres que esta noche yo te agarre por el pelo Sorprendete que esto es lo que te vas a ganar Baila morena, baila traga tanga Baila morena, baila traga tanga Baila morena, baila traga tanga Entramos a la disco hasta que ella bailaba salsa Confieso que se me puso duro al comienzo Pero después de cuatro copas la santa dejo el convento atento Que ahora va lo bueno Nos vamos pa' mi casita de muestro, mi talento Violento soy de esos que se comen en el centro La muchacha quería ser yo por bajar el queso Tranquila mulato, me deseme la vara Pa' cuando te la peguen no te mates de la raya ¿Qué pasa? ¿Acaso no te gusta la montaja? ¿Tú quieres un bulo o el pollo o prefieres parte de vaca? Enrollana, tirana, tremecate en la cama Ven dame a mi la espalda que te voy a dar un par de nalgadas Eso le pasa a uno Por estar cogiendo mujer en la calle Un ratito pasa lo insaciable Tú quieres que te lleve esta noche de crucero Tú quieres que te compre un pasaje hasta mi cuerpo Tú quieres que esta noche yo te agarre por el pelo Sorprendete que todo lo que te vas a ganar Baila morena, baila traga tanga Baila morena, baila traga tanga Baila morena, baila traga tanga En el vía de pila, tu bolo me faltaba Baila morena, baila traga tanga Con Roberto Caballero encima me dio la nalga Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Mami no me culpes que es que soy un rabandolo Esto es un demo porque yo lo que esta Trayecto Music Esto es de joven Bail Bastard You know Con mi efectivo récord No tengo patrocinio Give me the fucking life Yo hago lo mío Behind the fan Con mi efectivo Le llegaste Master B en el beat Es que no es cantando Que he conseguido lo que tengo Vaquea